Cuando ella te quiere decir algo y te está mandando señales. La energía femenina es hermosa y es acerca de nutrir al vínculo. Esto es algo que todos los hombres tienen que entender. Y recordemos que la energía femenina está conectada con su sentir. Por lo tanto, hay dos cosas importantísimas que la energía femenina necesita. Número uno, necesita sentirse segura. La mujer cuando no puede consolidar el vínculo, no puede avanzar en el vínculo, bueno, se empieza a sentir insegura y se va de ese vínculo. Necesita ver el compromiso en su hombre. Ya sea desde exclusividad hasta pasar una relación formal, convivir, casamiento, hijos, lo que sea. Depende de la mujer. Pero la mujer sí o sí necesita sentirse segura en ese vínculo. Y punto número dos, la mujer no quiere sentirse estancada en una relación. Va de la mano de que se sienta segura en esa relación, que se sienta segura en ese vínculo de la mano de su hombre. Por lo tanto, es importante que el hombre entienda esto. La mujer necesita nutrir ese vínculo. Entonces el vínculo no puede estancarse. Necesitan proyectos de pareja para seguir avanzando en ese vínculo. Espero que ayude. Dicho sea de paso, Hombre Alfa es el curso para entender más a las mujeres. Nos vemos en la próxima.